Hola, soy Mayón, y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar de aplicaciones online y además hablaremos de que este es el capítulo número 50. Bien, hay una tendencia actualmente a que muchas aplicaciones las podamos utilizar en nuestro navegador. Un ejemplo que yo he usado muchísimo son las aplicaciones de Office. Tenemos que si nosotros tenemos cuenta y si no deberíamos crearla en SkyDrive, SkyDrive .live.com, pues tendremos acceso tanto a una versión de Word, Excel y PowerPoint, además de OneNote Online, con un almacenamiento que nos regala Microsoft de 7 GB, que es más que las 5 de Google Drive y por supuesto más que las 2 de Dropbox. Y SkyDrive os aseguro funciona muy muy bien. Además tenemos Outlook.com como correo online que supera a Gmail, aunque solo sean una cosa, que no nos leen los correos. Si queréis buscarle un tema lúdico a estas aplicaciones online, también tenéis Atari.com barra arcade. Ahí tenéis un montón de juegos antiguos, los que ya somos, digamos, de la generación RGB, que ahora está muy de moda, pues encontraremos ahí juegos auténticamente revisados, pero de la época de los Atari, pues como el Missile Defense o muchos otros. Cosas para que yo utilizo, además habitualmente, aparte de estas dos, pues tenemos pixlr.com barra editor. Todos los URLs las pondré en la descripción. Pixlr.com es como la versión online de, salvando las distancias, el Photoshop o el Gimp. Bueno, pues básicamente esa aplicación nos permite hacer online subiendo la imagen o pasando la URL de la imagen que queremos modificar, pues nos permite hacer un montón de tareas propias del Photoshop, como pues engordar, adelgazar, crear capas, transparencias, todo ese tipo de cosas que podemos hacer con la Photoshop. Bueno, es quizá un poco más limitado, obviamente, pero nos ahorra tener que piratear aplicaciones. Lo mismo que pasa con las Office Web Apps, no necesitamos piratear para nada el tema de Office. Otra que he utilizado bastante es Soundation.com barra estudio, que básicamente es un estudio de grabación muy parecido dentro de lo que cabe a lo que es GarageBand, pero online. Funciona con nuestro navegador y ahí podemos ir subiendo nuestras grabaciones, podemos grabar en directo, editar y luego posteriormente pasarlo a MP3 por una pequeña cantidad de dinero. Aunque hay el truco, que ya lo expliqué en el taller en su día de la J-Post 13, de simplemente reproducirlo y grabarlo con nuestra mesa de mezclas. Si nos referimos a vídeo, yo el que más uso es, ocasionalmente vamos, es youtube.com barra editor. Es el editor de vídeo de YouTube. Nos permite poner títulos, cortar, pegar, cambiar el audio, etc. Últimamente estoy jugando un poco con una que se llama Pixorial.com, aunque todavía no tengo muchas referencias para poderos recomendar. Pero bueno, ando jugando con ello. Y esto es una tendencia. Por ejemplo, ahora mismo en televisión se está haciendo mucha publicidad de un sitio que se llama Anfix.com, que es para llevar temas de contabilidad y facturación online en la nube para pequeñas empresas y autónomos. Bueno, como os decía, aparte de esto, que era el contenido un poco que os quería contar, este es el capítulo número 50. El primer capítulo de Mayón en 10 minutos apareció el 21 de octubre de 2012. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a aguantar 50 capítulos en prácticamente un año y dos meses o tres meses, que es lo que llevo? El impulso inicial, pues bueno, vino un poco de cuando empezamos a organizar las J-Pod del 2013. Entonces tengo que dar las gracias a todos los de las J-Pod 2013, porque son los que básicamente me empujaron a empezar a grabar. Luego ya, cuando entré en las J-Pod y conocí a algunos de la gente que me escuchaba, pues bueno, me dieron ánimos, etcétera, y en particular de verdad que necesito mencionar dentro de la gente que me escucha, que de verdad no, lo merecéis todos, y estamos hablando de 300 personas cada capítulo más o menos, pues quiero mencionar de verdad a una que, bueno, me vino a saludar expresamente al finalizar mi taller en las J-Pod, y bueno, es una escuchante de podcast brutal, quiero decir que escucha de todo, y muchísimo, y ahora he empezado a grabar un podcast sobre ejercicio y sobre dieta y un montón de cosas, y bueno, pues desde aquí les deseo una muy, muy, muy buena suerte. Se trata de Erika, en Twitter, May Gaitero, con Y, el May, mi Gaitero, no, M-Y Gaitero. Y bueno, pues lo dicho desde aquí, muchas gracias, porque tú y oyentes como tú, que nos dais un feedback, pues sois los que mantenéis este tipo de podcast y gente como nosotros hablándoos y contándoos cosas. Pues bueno, entonces, como os decía, saqué el concepto de Mayón en 10 minutos, en 10 minutos porque yo pensé que, vamos, mi opinión es que prefiero ir muchos podcasts cortos a uno largo, aunque disfruto muchísimo, como con los eternos de, por ejemplo, la luna de Endor, ¿no? Que, pues lo sigo mucho y suelen ir a las 4 horas y yo encantado. El último de, vamos, el más largo último que escuché fue el de El Exorcista y me dejaron acojonado por una temporada. Y la verdad es que muy bien. Pero yo pensaba que quería hacer otra cosa, 10 minutos. Y entonces apareció, también coincidió el concepto que lo estaba desarrollando, pues que Trekkie23, Iván, de la J-Post 13, me habló de Spreaker y, bueno, pues me hice ahí la cuenta, vi que el concepto coincidía y empecé a grabar en Spreaker. Gracias a las J-Post 14 que hicieron en el maratón, el sorteo de cuentas, pues ahora me han donado un año una cuenta de 100 horas, me tocó. Y nada, pues Tonia Maffeo, un saludo desde aquí, de Spreaker, pues me mandaron toda la cuestión para que mi cuenta pasara a tener 100 horas. Imaginaos, en Mayona, en 10 minutos, pues son 600 capítulos lo que me entran. Y llevo 50, pues mucho trabajo por hacer todavía, evidentemente. Y nada, un saludo a Tonia Maffeo, ya os digo, porque, bueno, aunque ella no se acordará, pues le ayudé a configurar su Macintosh cuando dio su speech en la J-Post 13. Bueno, ¿a quién agradecer más? Pues también a todos los podcasts que han puesto mi promo, grabadas con mi hija, así en plan gracioso. En principio, que yo sepa, empezó, bueno, el primero que lo puso fue Porque Podcast, un saludo a EOB y a toda su gente. Luego, que yo recuerde, vamos, lo puso Desconéctate, que me avisó Erika que lo iban a poner. Y el otro día me hizo muchísima ilusión que Apple 5x1, pues me lo pusieron también y bien. Y además el comentario en Twitter muy majo y, bueno, pues me encantó, ¿no? Si lo ha puesto alguien más la promo, pues no lo sé, porque yo lo he escuchado donde o me han dado el keo o directamente que los oigo, que es el caso de Porque Podcast o de Apple 5.1. Bueno, si alguien lo ha puesto, pues también muchas gracias. Y nada, a los oyentes, por deciros que llevo 50, tengo espacio en Spreaker para 600 y pico, pues allá que te vamos, o sea, vais a tener mayor en 10 minutos por bastante tiempo. Los temas, pues como lo definió genialmente el otro día Apple 5x1, la vida 1.0 y cosas de la vida 2.0. Y como siempre recordad que me tenéis en arroba tejedor 1967 en Twitter y con el mismo nombre en el canal de YouTube. Un saludo y hasta próximos capítulos. ¡Gracias!